En Criboy Roj, dice, el primer impacto fue sobre un tren que transportaba equipamiento de la OTAN. Luego os vamos a traer imágenes más adelante. Dice, esta tarde se produjeron potentes explosiones en el territorio de Criboy Roj que provocaron graves daños. El objetivo era un tren con material militar y sus áreas de almacenamiento. Testigos presenciales informan de una serie de explosiones y, como consecuencia de las huelgas, varias instalaciones resultaron dañadas, así como una parte importante de la infraestructura ferroviaria. Bueno, sin más, Alberto, dice, los detalles de los ataques aún no se han revelado. Sin embargo, durante la semana pasada, Rusia intensificó sus ataques contra objetivos militares enemigos. Ya van varios trenes. Ayer sacábamos otra noticia de la explosión de otro tren. Así es, así es. Está acelerando Rusia. Les ha dejado durante mucho tiempo las vías abiertas para que efectivamente se vaya canalizando todo el tráfico de armas por esas vías y ahora ya directamente los objetivos son los trenes. Se está obligando por parte de Rusia, que está viendo la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones, se está viendo la necesidad de acelerar la victoria para colocarse en las negociaciones que se produzcan en noviembre en la situación más ventajosa posible. Ya no hay ferrocarriles que valgan. Hay que dejar ahogada a Ucrania. Es lo que está haciendo Rusia. Para que cuando llegue el momento pueda decir, aquí no tenéis posibilidad de negociar más que hasta aquí. Por eso cuando estos días atrás en la OTAN decían, pero bueno, qué desfachate. Si Rusia está reivindicando territorios que no ha conquistado completamente, vamos a esperar cuatro meses a ver si los conquista o no completamente. Camino va, camino lleva. Nos vamos con las FAT 3000. Dice este artículo que se produce un ataque directo contra la policía de tráfico aéreo del quinto batallón de la decimotercera brigada espacial especial de la Guardia Nacional de Ucrania. Ahí lo tenemos. Os pongo también las imágenes. Una FAT 3000 en acción. Vamos con el play. Madre mía. A ver lo que nos viene. Esas armas son brutales. Las FAT 3000 cada vez se usan más, Alberto. Es que se están generalizando su uso. Claro. ¿Por qué no se han utilizado hasta ahora? Es que mucha gente dice, no, no, ¿por qué no se han utilizado hasta ahora? Tiene sentido, fijaos. Las bombas FAT 3000, que como su nombre dice, pesan tres toneladas, tienen un problema. Y es que su rango de planeo es mucho menor que una FAT 500. A una FAT 500 le colocas esos dispositivos, UMPC creo que se llaman, que es como una especie de dron en el que se encastra la bomba. Y ese dron va planeando dirigido vía satélite o como proceda hacia el objetivo. Si la bomba pesa 500 kilos, el dron puede dirigir la bomba a 40 kilómetros sin demasiados problemas. Fijaos qué planeo. Lo lanza un avión a una altura formidable y va planeando 40 kilómetros. Claro, el hacer planear una bomba de 500 kilos no es lo mismo que hacer planear una bomba de 3.000 kilos. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que Rusia se asegura de que ha eliminado las defensas antiaéreas, puede utilizar las FAT 3000. ¿Por qué? Porque antes los aviones se tenían que acercar solo a 40 kilómetros del objetivo. Y a 40 kilómetros del objetivo es muy difícil para los sistemas que tiene Ucrania eliminar el avión. Sin embargo, las FAT 3000 se tienen que acercar a los aviones a 10 kilómetros. Y ahí las defensas antiaéreas sí podían tener cierta mayor eficacia. Luego, a medida que va eliminando Rusia posibilidades de defensa antiaérea ucraniana, ya va enviando al gordo, al gordo de la familia. Que el gordo de la familia no es la FAT 3000. El de la familia, el grande, el grandote, es la FAT 9000. Ya veremos si esas las usan porque, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no. Es decir, a ver cómo le colocas tú a la FAT 9000 unas alitas y que planee. 9 toneladas de bomba. Pero no descartemos verlas, ¿eh? Eso te arranca media ciudad de cuajo. Varias hectáreas por bomba. Así es que, ojo, porque ya están las 3000. Y eso evidencia que la capacidad de defensa antiaérea ucraniana es prácticamente nula. Y eso que te dicen que han derivado muchos misiles. Aquí tenemos la prueba de que no es así. No han derivado muchos misiles, porque ni siquiera pueden derivar los aviones rusos. Rusia habría eliminado un gran número de mercenarios en la región ucraniana de Odessa. Las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra un lugar de despliegue de los mercenarios de Kiev en Chernomorch. Declaró el coordinador de la resistencia clandestina, Sergei Lebedev. Según los datos preliminares, Ucrania podría haber perdido casi dos docenas de militares. El 4 de julio, a las 16.40, en la ciudad de Chernomorch, fue asestado un golpe contra un edificio administrativo del puerto marítimo. Se sabe que en el edificio había militares extranjeros. Es difícil decir sus países de procedencia. Llegaron pocas horas antes del ataque, señaló. Según Lebedev, junto con los extranjeros, llegaron al territorio del puerto equipos pesados y proyectiles que fueron destruidos por las tropas rusas gracias a otro golpe. De acuerdo con las fuentes de la resistencia, al menos 18 soldados murieron y unos 30 resultaron heridos. Lebedev informó que tras el golpe, los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, junto con algunas personas de habla inglesa, confiscaron los celulares de los trabajadores del puerto. Tras el ataque, comenzó una severa inspección de todos los trabajadores portuarios de este lugar. En él participan no solo agentes del SBU, sino también los servicios extranjeros. Según nuestras fuentes, los inspectores hablan inglés. Conforme a Lebedev, los ataques contra objetivos en Chernomorch se llevaron a cabo a continuación de la noche del 4 al 5 de julio. Las tropas rusas lograron alcanzar un depósito de municiones portuario y un centro de capacitación de militares ucranianos en el que trabajaban instructores británicos. Es posible que allí estuviera un lugar de almacenamiento de lanchas no tripuladas que los ucranianos utilizaban para ataques contra Crimea. Otro golpe destruyó también una parada de camiones que transportaban armas y municiones, informa Lebedev. Y a raíz de esto, ya para terminar el artículo, decimos que al mismo tiempo Peskov, el portavoz del Kremlin, subrayó o ha subrayado en repetidas ocasiones que las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan viviendas ni entidades sociales. Alberto. Pues sí, es muy importante frente al tragacionismo entender que efectivamente Rusia no está atacando esos edificios civiles, salvo que se sepa, ciencia cierta, que están siendo ocupados por militares. Lo cual Rusia obtiene esa información, se vigilen los móviles que se vigilen, por el movimiento de resistencia interna que hay en Ucrania al ejército de Zelensky. Ya lo veis, sigue siendo súper eficaz la acción de las tropas rusas y en este caso pues la noticia se comenta por sí misma. Poned por favor vosotros también en comentarios qué sensaciones os produce, pero mercenarios fuera, amigos mapos. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer, no me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo y suscríbete al canal de moda, a la magia de la bolsa todas las tardes, geopolítica, en estado puro.